El Centro de Operaciones de Emergencias aumentó a 23 las provincias en alerta verde y amarilla debido a las lluvias provocadas por una onda tropical que se extiende por casi todo el territorio nacional. Mientras tanto, más de mil personas ya han sido desplazadas. Catherine Sánchez nos explica. De acuerdo a las autoridades, las lluvias continuarán hasta las primeras horas de la mañana de este viernes. Ya tenemos acumulado en la zona de Azua que superan los 100 milímetros, 127 milímetros. Otras provincias del país han reportado más de 50, 60 milímetros. Esto va a seguir acumulándose. Esta nubosidad va a permanecer sobre todo hacia el suroeste, el norte y parte del nordeste. Aquí también el Gran Santo Domingo. Debido a las continuas lluvias, el COE mantiene en alerta amarilla al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, en especial Villa Altagracia, María Trinidad Sánchez, La Romana, Azua Peravia, Sánchez Ramírez y Monteplata. Mientras que en alerta verde permanecen la Altagracia, Duarte, en especial el Bajo Yuna, El Ceibo, San José de Ocoa, Ato Mayor, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, La Vega, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde. Y le pedimos a la población, tal como decía el ingeniero Luguin, a tenerse de cruzar ríos, arroyos, cañadas, que presenten grandes volúmenes de agua, estar en contacto con nosotros a través del 809-472-0909. De acuerdo al boletín más reciente del organismo de socorro, las inundaciones han provocado el desplazamiento de 1.025 personas a casas de familiares y han afectado 205 viviendas. Asimismo, advierten a la población a estar atentos a las indicaciones de las autoridades. También continuamos el llamado a los alcaldes con relación al manejo de la basura, que no afecta el sistema pluvial de las comunidades. Entonces, entiéndase basura cerca de inbornales, de alcantarillas, de tal manera de que sean eficientes estos sistemas pluviales y no se produzcan inundaciones urbanas por pocas precipitaciones, como observamos en el día de ayer. Se mantiene la prohibición para las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, las cuales deben permanecer en puerto en toda la costa norte y el canal de la Mona, debido a vientos y olas anormales. Además, se prohíbe el uso de las playas y los deportes acuáticos. Caterin Sánchez, NCDN